El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Hay que ver los orígenes, por eso les digo, hay medias verdades en esto. Se está utilizando mucho mediáticamente esta situación. Ustedes han escuchado la versión oficial de la aseguradora. Cuando nosotros tomamos contacto con Visa, ellos nos dijeron que nunca dieron autorización para que CNN pueda lanzar esa información. Entonces, son elementos totalmente incoherentes, contradictorios, que están buscando otra cosa. Es un afán político, netamente. Acá, reitero, esta información a medias que se ha dado tiene otro objetivo. Pero... Según lo que nos manifiesta Visa, y reitero, entre todas las contradicciones que se están manifestando a través del seguro, a través de CNN, están estas situaciones. Yo soy totalmente claro en este tema. Cuando nos entrevistamos nosotros con Visa, nos dijeron que no dieron autorización a una difusión de esta información a través de la cadena CNN. Entonces, tiene otros objetivos. Lamentable los hechos que se han ocurrido, pero bueno, estamos nosotros respondiendo a todas situaciones. Reitero, la aseguradora y la aseguradora ha manifestado la predisposición para pagar. Y eso es algo que se está mostrando, no es algo que nosotros estamos hablando en el tema de los familiares de los pilotos. Incluso han sido ya arreglados varios de ellos. Entonces, se está cumpliendo con ese proceso. Si esa restricción fue o no levantada, obviamente que la fiscalía tiene en su poder toda la documentación de la empresa. Veremos, que es parte de la investigación, si esta empresa, al momento de volar a Colombia, hizo la notificación o comunicó al seguro. Porque si está eso, pues señores, se comunicó porque mencionó Visa, que en mayo del año pasado, me parece que hizo un viaje también a Colombia, se mandó la nota, recibieron esas notas. Entonces, que han incumplido situaciones de notificación, porque hay corresponsabilidad en este tema del seguro. A ver, con claridad en este tema. El primer irresponsable es él, porque cuando vino a la asamblea, proporcionó una información. Y no dijo, la aseguradora me ha dicho, el uno me ha informado, el otro no me ha informado. Cuando se es máxima autoridad ejecutiva, se asume toda la responsabilidad. No solo los elogios, también las críticas y la irresponsabilidad de otros funcionarios. A mí me parece, de muy mal gusto, se han malacostumbrado siempre a echarle la culpa a otros. Y eso está muy mal. La aseguradora está supervigilada por la Autoridad de Pensiones y Seguros, que es la que tiene que informar finalmente qué ocurrió. Estaba vigente, se renovó, no se renovó, pagó, no pagó. Pero ahí hay dos temas. El primero tiene que ver con las operaciones propiamente dichas. Es decir, ¿quién autoriza eso? Son las Azafat. Ellos se ocupan de ver si el seguro está bien, si no le falta combustible al avión. Ese es un tema que la Dirección General de Aeronáutica Civil, por mandato de la ley, hace. ¿Y quién es el responsable de esa entidad? Ese ministro es el responsable que acaba de declarar. Que la Fiscalía va a tener que decirnos en qué anda esa investigación, porque nadie sabe a quién se convoca, cuándo, cómo, absolutamente nada. Y lo otro es estrictamente administrativo, ¿no es cierto? ¿Quién mira los temas de seguro? ¿Cómo se renuevan? ¿Y quién permite que vuelen con o sin? No es un trabajo del piloto, ¿no es cierto? Ese es un tema que Aeronáutica Civil también tiene que informar a SANA y el propio ministerio, que es la cabeza del sector, y que tiene que asumir con responsabilidad este asunto, porque no puede quedar impune la muerte de tantas personas, el prestigio del país, el riesgo de una investigación aeropuertaria, que puede generar mayores efectos en contra de Bolivia. Pero este es un tema que deja por ahora más sombras que certezas, ¿no? Y que necesita mayor explicación. Estamos anunciando un concurso de ensayo sobre la revolución soviética, sobre la revolución rusa de 1917, que tiene todo un formato, un formato académico, las características de la convocatoria van a estar cargadas en la página web de la vicepresidencia. Lo importante de esto es de que va a haber un comité académico a la cabeza de representantes de la UMSA, de la OPEA y de la carrera de historias, para seleccionar las mejores obras que cumplan las características de reflexión, de interpretación y de argumentación académica sobre la revolución rusa. El primer premio de estos ensayos va a consistir en un viaje a Rusia, durante una semana, a dos ciudades de la revolución rusa. La república hermana de Rusia para participar en debates académicos en las universidades de Rusia. El segundo ensayo mejor elaborado va a tener como premio una ayudantía, una pasantía, por un tiempo establecido en el Instituto, en el Centro de Investigaciones Sociales dependiente de la vicepresidencia. Entonces, la convocatoria se está lanzando el día de hoy, sin límites de edad. Van a tener un plazo hasta el 31 de agosto para poder presentar sus ensayos. Y Bolivia no está exenta de este debate mundial, en la medida en que la influencia de la revolución rusa en la historia del movimiento obrero boliviano y de la vida política boliviana ha sido muy intensa, muy grande. Y entonces, el 6 al 8 de noviembre, está habiendo este seminario con invitados del mundo, investigadores rusos, españoles, argentinos, mexicanos y también, por supuesto, bolivianos. Está confirmado para el 8 de noviembre la visita del compañero Pablo Iglesias, presidente, secretario ejecutivo del partido político Podemos. El filósofo Slavoj Zizek va a participar con una videoconferencia ese mismo día, no va a poder llegar ya a la paz. Las mesas para el encuentro del 6 al 8 de noviembre, ahorita están divididas en tres grandes mesas. La primera mesa sobre la revolución rusa y su influencia en América Latina. La otra referida a la revolución rusa y su influencia en el movimiento obrero y sindical boliviano. Y por último, la tercera mesa referida a la revolución rusa y su impacto y enseñanzas en las revoluciones contemporáneas. Exposición de carteles y fotografías. Vamos a ver si es en algún museo o si la alcaldía nos permite poder hacer eso los domingos de actividad cultural que por lo general se hace en el Prado. Igualmente va a haber un ciclo de exposición de películas sobre... Para mí es un motivo de orgullo. El tema de Perú lo hemos analizado en el último binacional. Se propusieron acciones inmediatas y acciones a mediano o largo plazo. Continuamos con ese trabajo. Nosotros hemos solicitado que podamos ver esta alternativa como una posibilidad inmediata de habilitar en la capacidad que se tenga el puerto de hilo y otros puertos adicionales. Vamos a continuar con eso. Parte de lo que vamos a tocar en la binacional está el cumplimiento de estos acuerdos, la habilitación de cuatro vías que hemos estado trabajando. Esperemos que ya de una vez la decisión a través de nuestros empresarios privados sea tomada. Puerto Busch como salida hacia el Pacífico también está presente ahí. Nosotros nunca hemos descartado nada. Pese a que hay una propuesta por parte de Paraguay que hay que trabajarla. Ese es un tema a mediano o largo plazo. El tema de Puerto Busch también hay que trabajarlo porque no olvidemos de que existen condiciones técnicas que hay que cumplir y obviamente es un debate ya interno. Es un puerto que tiene limitaciones así como reitero tiene el puerto Busch. Hay que trabajarlo y es una decisión que tenemos que tomarla en conjunto. Los empresarios privados con el gobierno nacional tendríamos que ver ver la mejor opción pero empezar a utilizar lo que tenemos porque ese es el gran dilema tenemosla con capacidad limitada pero si no la utilizamos ¿cuándo vamos a darle esa funcionalidad que requerimos? Esa es la otra vez de Perú la construcción de un rompeolas que son aproximadamente son 100 millones de dólares. Eso para poder ya empezar los trabajos de ampliación en el puerto como tal pero de manera inicial serían los 100 millones de dólares que ojalá que Perú por esta situación que tiene no nos ha dado una respuesta pero seguro que Cancillería va a empezar a gestionar para que podamos iniciar ese compromiso. ¿La inversión boliviana cuál sería? Eso estamos viéndolo nosotros tenemos que ver una alianza con la parte privada. Este fin de semana el diario Página 7 publica una encuesta que en primer lugar se refiere al tema de la gestión de gobierno y a la confianza del presidente Evo Morales es una encuesta que tiene una muestra pequeña 800 consultas que hace y que saca conclusiones desde nuestro punto de vista erróneas a la gente se le pregunta acerca de la confianza que tienen en el presidente cuando le preguntan a la gente acerca de la confianza el 7% responde que tiene mucha confianza en la gestión del presidente Evo Morales el 28% tiene algo de confianza y el 31% tiene una tiene confianza en el presidente tiene poca confianza en el presidente Evo Morales poca pero confianza al fin algo pero confianza al fin entonces lo correcto en la interpretación de esta encuesta es hacer una sumatoria de quienes han expresado un nivel de confianza en el gobierno en la gestión del presidente Evo Morales concluiríamos que hay un 66% de confianza en nuestro presidente Evo Morales tiene que haber una lectura más allá de la afinidad política tiene que haber una lectura profesional porque estamos hablando de información que va generando corrientes de opinión pública que va generando expectativas en la misma opinión pública entonces esto ya merece un trato ya diferente en el que se ha hecho conocer al ministerio del gobierno y seguramente también el ministerio del gobierno va a hacer de que se trate de una ley que prohíba hacer este tipo de denuncias infundadas y que genera gastos a los contribuyentes hemos hecho conocer al ministro del gobierno y están analizando también con los asesores jurídicos todo ello para ver qué figuras se les puede dar pero mientras tanto ya solamente estas entrevistas que ustedes nos están dando y la preocupación que la policía muestra ya es una sanción moral de pronto tendría que ser una sanción en la que se condene cualquiera como ahora el uso indebido de cualquier objeto bien del estado es sancionable entonces si yo hago una denuncia falsa estamos movilizando gente personal gasolina de los recursos de nuestro estado y nosotros lo tenemos que proteger bien estos gastos porque nunca es suficiente ustedes saben de que el estado nos proporciona equipos nos proporciona gastos pero nunca es suficiente fuerza compañeros que la luz es dura pero venceremos estamos otra vez en las calles rechazando el proceso de carnetización y su reglamentación ¿por qué? porque con la carnetización se quiere legalizar aquellos puestos ilegales que existen por toda la ciudad también como sector no estamos de acuerdo con la doble documentación nosotros aquella vez habíamos dicho que sea un solo documento como dice la ordenanza 305 que la patente es el único documento bueno si quieren colocarle medidas de seguridad que lo coloquen pues en la patente estamos pidiendo audiencia con el alcalde municipal ¿para qué? para hacerle conocer los atropellos que sufrimos mil disculpas pedirles también por estas movilizaciones que estamos haciendo nosotros pero nosotros lo que estamos haciendo es defender nuestras fuentes de trabajo nosotros no estamos de acuerdo en la carnetización porque nosotros tenemos ya nuestros patentes que nos acredita que somos legales no necesitamos doble documentación nosotros nosotros queremos una audiencia con el señor alcalde de lo contrario vamos a seguir con esta movilización hasta las últimas consecuencias la defensoría del pueblo está lanzando dos campañas la primera referida al trato a la niñez el paradigma que se quiere expresar entonces tendría estos contenidos afirmativos sobre cómo debería entonces tratarse a la niñez y adolescencia se está haciendo esta campaña vía internet se puede ver la leyenda las niñas y los niños tienen derecho a ser tratados con amor esta es una fotografía espontánea quienes están ahí son un hermano periodista fotógrafo de potosí de campaña con motivo del medio ambiente se denomina imprime en verso y reverso también va a contar con la distribución de 20 mil stickers todo esto pretende generar una conciencia en el uso adecuado del papel tanto en las instituciones públicas o privadas a fin de que las personas tengan siempre cuidado de imprimir en todos los casos que sea posible el anverso y el reverso de las hojas hay una reflexión sobre el reciclaje que señala que de cada una de las toneladas de papel que se puede reciclar implicaría que se salvan 17 árboles y se ahorra 270 mil litros de agua es importante destacar que estos dos hechos que están vinculados en el caso de las lesiones a la integridad corporal han sido influenciados por el alcohol en el primer caso se trata de una agresión acontecida al promediar las 2 de la mañana del día 5 de junio funcionarios de la policía y auxilia cooperacional atienden en este caso como emergencia de una agresión que se suscita en un local de expedito de vidas alcohólicas allí hay una hay una pareja de hermanas una de las cuales agrede a la conviviente al conviviente de la otra quien inmediatamente reacciona y de manera desmedida proporciona o efectúa una serie de lesiones y en el segundo caso se trata de una persona que ha agredido a su pareja empleando una botella con esta botella ha producido laceraciones en la humanidad me refiero sobre todo a la nariz lugar en el que se presentan lesiones que son consideradas gravísimas pues como ustedes saben cuando se produce un impedimento superior a 28 días este tipo de actitudes permiten inclusive la aprehensión de estos ciudadanos como bien sabemos ayer han habido una serie de actividades destinadas a un homenaje al señor del gran poder un convite razón por la cual después de haberse efectuado estos ensayos varias personas se han trasladado a diversos lugares a continuar compartiendo bebidas alcohólicas este es el caso de estas tres personas son 50 elementos que estamos contribuyendo para que la fuerza de lucha contra el crimen se deposicione como una de las funciones especiales dentro de la policía quiero decirles camaradas de que en la policía estamos sufriendo grandes transformaciones para bien y no solamente en eso tenemos también ofrecido por parte del ministerio de gobierno el equipamiento necesario estos 50 oficiales van a ser distribuidos en el departamento de la paz en la dirección departamental en la zona general con la finalidad de mejorar la tarea investigativa mejorar los resultados y dar un tratamiento oportuno adecuado a todas las personas que visitan esta unidad policial con diferentes temas para expresarles que a partir de hoy estamos procediendo a un reforzamiento del talento humano que va a efectuar sus labores en las investigaciones tanto en la paz en la zona sur y en la ciudad del alto y a su vez la conformación de un grupo táctico que va a permitir que podamos enfrentar el crimen y a organizaciones criminales que se pudieran encontrar armadas esto quiere decir que estamos listos para la atención de secuestros extorsiones u otro tipo de delitos que estén vinculados al empleo de armas desde el año 2015 a la fecha se tiene registrados un total de ocho paros en la frontera con Chile los cuales significaron una total un total de 34 días que no circulaba la mercancía es así que la pérdida que ha tenido que soportar el estado boliviano en los ocho paros sus suscitados desde la gestión 2015 incluidos el último que duró 10 días ascenderá aproximadamente a 206 millones de dólares imagínense el costo económico para un país de 138 años de injusto enclaustramiento como puede ver esta situación atenta al crecimiento de la economía boliviana y al derecho del pueblo boliviano a un justo desarrollo por lo tanto confiamos en que esta conferencia permitirá recordar a los países los compromisos asumidos con el plan de acción de Viena de 2014 los costos para llegar a los puertos representan una barrera de comercio más perjudicial que los propios aranceles perdonen estos antecedentes demuestran el injusto enclaustramiento al que se somete a mi país al ministro ¿por qué no atienden nuestros casos? hay mucha construcción en Oruro hay demasiada construcción en todos los departamentos no somos Oruro hemos venido aquí a La Paz pero estamos siendo agredidos por las policías ¿por qué no nos dejan expresar nuestro dolor? han asesinado han asesinado a nuestras hijas tenemos casos de descuartizamientos pero están libres asesinatos violaciones feminicidios están libres habiendo sentencia condenatoria están saliendo libres están pidiendo sedición extraordinaria entonces señor ¿dónde está la justicia? justicia justicia queremos para nuestros casos estamos representantes de todos los departamentos aquí somos representantes de todos los departamentos así como estamos a la cabeza estamos siendo amenazadas por los asesinos de nuestros hijos de nuestros hermanos lo que queremos es por qué no están haciendo nada con nuestros casos hay jueces corruptos fiscales corruptos ¿por qué no hacen nada por nuestros casos? marcha nacional vamos a hacer vamos a tomar medidas fuertes porque realmente ya no puede quedarse esto impune todos están libres han encontrado solamente la cabeza los pies no hay el dorso ¿dónde está el dorso? pero están saliendo todos han salido libres no hay nuestra pregunta es ¿para quién es la justicia? señor presidente señor ministro ¿para quién es la justicia? ¿dónde está la justicia? ¿o hay que tener dinero para la justicia? si estos días ustedes han debido ver se han inscrito uno o dos en el mejor de los casos yo creo que sí van a inscribirse unos 200 más quizá un poco más depende cómo han bajado la instrucción ¿no? y quién les ayuda a pagar finalmente lo de la contraloría cuesta lo de la solvencia cuesta lo del escéptico de antecedentes penales todo tiene un costo que a sabiendas de que no vas a ganar alguien te tiene que ayudar sencillamente ahora cuando hay instrucción política los militantes tienen la obligación de hacerlo seguramente eso les ayudará a engrosar la fila pero ahí hay una gran diferencia el proceso puede ser abarrotado pero de lo que se trataba es de que sea altamente competitivo y eso no va a ocurrir no quiero demeritar a quienes se han presentado que deben tener su trayectoria sus años de servicio pero los mejores abogados que están en las universidades no se han presentado ni uno ¿no es cierto? la gente con mayor experiencia y trayectoria en el servicio judicial no se han presentado porque no quieren ser parte de un proceso amañado viciado que nació mal y que pretende consumar en su designación a gente vinculada al MAS no esperábamos que el gobierno felicite a la universidad por una decisión correcta y adecuada lo que pretende es menospreciar ese camino para no desincentivar a quienes ya se han presentado y para no procurar un abandono de otras universidades yo veo que en otras dos universidades del país en el oriente y en el sur del país están meditando la misma decisión porque como están los candidatos ahora como avanza el proceso y por el fuerte contenido político está claro que quien convalide este proceso va a terminar afectado también o va a terminar por lo menos tildado de profe oficialista seguramente hay rectores gente en el CVE que tiene facturas que pagar pero la gran cantidad del conglomerado docente estudiantil no va a permitir eso la séptima entrega de donación de todo el mobiliario el equipamiento que se decomisa como ustedes saben en los negocios ilegales en los bares clandestinos en nuestro municipio se va a entregar en esta ocasión nuevamente a unidades educativas son 17 unidades educativas que van a ser beneficiadas con este mobiliario se va a entregar un total de 575 muebles entre sillas plásticas sillas metálicas mesas mesas centrales sofás como también 66 equipos que tienen que ver entre amplificadores parlantes de distintos tamaños unos cuantos televisores DVDs y los estantes que han sido modificados que como ustedes han visto eran antes solamente servían para transportar cerveza ahora se los ha modificado para que sean estantes para prekínder este equipamiento va a beneficiar a 17 unidades educativas para miles de niños y niñas que estudian en estos centros educativos y que obviamente no tenían las condiciones necesarias para poder llevar adelante este proceso importante justamente esto es el trabajo de los últimos meses de la intendencia y la guardia municipal son los negocios que públicamente han sido vistos por la ciudadanía son los cuales nosotros el día de hoy estamos entregando a las unidades educativas operativos que hemos realizado a la cabeza del comando regional de la policía del alto el fin de semana entre viernes sábado y domingo donde hemos intervenido 70 actividades económicas relacionadas con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas donde hemos procedido a la clausura de tres de estas el decomiso de todos los equipos de sonido bienes muebles bebidas alcohólicas adulteradas reetiquetadas bueno que son que se constituyen focos de inseguridad en la ciudad del alto por no enmarcarse dentro de la normativa nacional y municipal que regulan el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la zona 16 de julio en la ceja del alto bueno el fin de semana hemos decomisado 800 unidades de bebidas alcohólicas reetiquetadas reembasadas o internadas al país de manera ilegal este caso se protagoniza en la avenida avenida ecuador y panamá de la zona de alto lima es protagonizado por efraín williams nina quispe de 34 años de edad conductor del vehículo tipo vagoneta marca toyota color verde con placa de control 1011 plc de servicio particular esta persona por el estado de ebriedad en que se encontraba llega a perder el control del motorizado subiéndose sobre la acera posteriormente llega a impactar en la humanidad del joven grover efraín colquehuanca de 24 años de edad el mismo fue auxiliado al nosocomio del hospital de clínicas en el lugar por las heridas que sufrió llega a fallecer otro caso es atropello a piatón esto ocurre en la avenida rom aroma zona villa tejada es protagonizado por adrián edgar mallea duviri 28 años de edad esta persona llega a impactar en la humanidad de la señora corina quispe quispe de 56 años de edad la misma fue auxiliada al hospital a gramón otro caso es atropello a piatón esto ocurre en la cruz de villa adela altura blanco fie de la zona villa municipal es protagonizado por marcelino calizalla mendoza de 69 años de edad esta persona llega a atropellar a juan víctor anticondori de 32 años de edad el mismo fue auxiliado a la clínica litoral cada 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente hemos visto nosotros también como municipio alteño la necesidad de crear estas políticas la necesidad de poder crear actividades que puedan llegar a la conciencia de la persona en tema ambiental en ese sentido nosotros nos hemos reunido acá en la alcaldía quemada justamente con varias instituciones tenemos a la apps tenemos a red hábitat tenemos a inmetro tenemos fundación tierra pero también tenemos nuestras direcciones dirección de áreas verdes dirección de gestión y control ambiental entre otras y los participantes más fuertes de esta actividad son nuestros niños y jóvenes nuestros estudiantes nosotros queremos llegar primeramente a la conciencia de la población que vamos a hacer tenemos la visita de estudiantes que llegan a ser nuestros brigadistas ambientales han tenido capacitaciones tenemos a nuestra universidad pública del alto con la carrera ciencia de la educación que nos está acompañando como voluntariado ambiental ellos han fabricado sus basureritos ecológicos van a salir dentro de unos momentos también hacia la calle hacia todo lo que está alrededor de la alcaldía quemada para poder concientizar en esta ocasión con el tema de residuos sólidos van a llevar van a llevar sus mochilitas fabricadas como basureritos y obviamente ellos van a llegar de persona a persona hacia la población bueno lastimosamente el tema de la contaminación no ha sido superada como municipio del alto tenemos realmente una preocupación en el tema más de nuestros ríos nuestros ríos están siendo contaminados el fallecimiento de un niño de dos meses que de acuerdo al reporte del hospital municipal Corea habría fallecido por una broncoaspiración al margen de que el niño se encontraba ya con una fiebre alta y que estaba hospitalizado tenemos el caso de otro niño es una niña en realidad de también dos meses que lamentablemente si esta tiene características un tanto especiales porque de acuerdo a la investigación que se ha llevado adelante habría sufrido un aplastamiento precisamente por la mamá la mamá que se encontraba muy cansada en referencia porque había estado trabajando dos días consecutivos haciendo unos hilados etc han sido remitidas a estas dependencias estas dos personas el papá y la mamá del niño en calidad de arrestados a fin de que se pueda pues recabar la información pertinente en cuanto al fallecimiento de esta bebé esto ha sido del hospital cubano boliviano el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico